Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Bien señoras y señores, amigas, amigos de R.A. medios Una vez más les saluda al servidor Edgar El Rayo Villalbazo Muchas gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales Por darle like a la fanpage para que estén entrando en lo que pasa en el espectáculo Reportajes, notas y las grandes entrevistas con mucho cariño para todos ustedes Y bueno ya estamos en septiembre, el mes más mexicano Y se acerca un eventazo de lujo este próximo 16 de septiembre Aquí en Tonalá, Jalisco, en Elienzo Charro, Manuel Esparza En donde va a estar un gran elenco desde la incontenible banda Astilleros Banda Las Conquistadoras Va también el compa Virlán García Y el señorón Lorenzo de Monteclado Abrazado de un post, el señor de las canas Ayer bajé de la sierra, uh, un gran repertorio Y por supuesto no puede faltar esta gran banda que tenemos en esta ocasión Porque tiene que haber parrandas, así es Tenemos que seguir la fiesta todo lo que da Y es por eso que está comiendo esta banda Y eso nada más y nada menos que Banda La Parranda Muy bien, por acá de este lado tenemos ¿Nombre y cargo entre la banda? Mi nombre es Federico Guzmán Soy representante, dueño y el Milusos Tocó trombón en Banda La Parranda Andy pues también actor Sí, de repente películas, digo porque está ahí la del Milusos Bueno, mira, este me refiero A quienes dicen Anda a conseguir un trabajo para allá Ahora, tráenos este maestro Ahora queremos que traiganse esta canción Ahora, por eso me refiero que el Milusos Ah Me mandan mi Soy el mandadero pues Ellos sí que el gente, pero soy el mandadero ¿Verdad? No, eso sí Por eso le digo que el Milusos Perfecto A lo mejor más adelante pues puede que lo veamos en alguna película Así también Como el buen Héctor Suárez ahí Que pues hizo esa la del Milusos Mira Mira, qué curioso Ahora sí, como lo dicen Una cabeza piensa bien Dos cabezas piensan mejor Ahorita estás hablando de eso Y en todas las entrevistas no hemos hablado de eso Andy se va a dar cuenta ahorita Si no hables tú de eso No decimos Nosotros tenemos dos películas Ah, dos películas, órale Cual y cual Banda La Parranda Este, tomamos parte En un tema que se llama El Alacrán de Durango El Alacrán de Durango En donde sale Bernabé Meléndez El gatillero, ¿verdad? Sí, el gatillero Un gatorazo Sale este Federico Villa Sale Chelo Sale Chelo Este es el Alacrán de Durango Y luego la otra es Ay, Dios mío Son dos películas El Alacrán de Durango Y Los Cinco Pistoleros Ah, padre Cinco Pistoleros Esas dos Películas Hemos tomado parte No hemos No nos habíamos Acordado de eso Si no, díganse Ya hables de películas No decimos Pero si tomamos Parte en dos películas En la trayectoria De 28 años De Banda La Parranda Gracias a Dios Eso está el dato Para que vean Esta gran banda También ya Ha tenido apariciones En películas Para que las chequen Imagino que puedan estar disponibles En las plataformas En YouTube O en alguno que otro DVD También Yo creo que sí En YouTube Después las van a encontrar Los Cinco Pistoleros Y El Alacrán de Durango Toma parte Banda La Parranda De La Parranda Eso es todo Muy bien Y por acá Este otro lado Tenemos a Everardo Este Yo soy vocalista De Banda La Parranda También Aquí Ya tengo dos años Ya con ellos Que la verdad Es un privilegio Estar aquí con Con ustedes Gracias a ustedes Por la invitación Y por este momento Eso sí No pues que bueno El gusto de nosotros Tener aquí esta Gran banda Que bueno Que nos comenten Todo eso Que ya han hecho Las películas La trayectoria Que tienen ya De haber empezado Este proyecto Y bueno Ahora más aún Porque pues viene Una fecha muy importante Como decíamos El mes más mexicano Después de el grito De independencia Pues a continuar La fiesta Con mucha parranda Con esta banda No hay en el chacharro Como la esparza Así de fácil Haciéndole honor Al nombre De Banda La Parranda Aventándonos Unos tequilitas A gusto Allí En buena onda Platicando Llevándolo A gusto O olvidándonos De las penas De toda la rutina De la semana Haciéndole honor Al nombre Y festejando Nuestro festejo Patrio Que año con año Nuestro México Se viste de gala Se viste de gala Escuchando Las mejores agrupaciones Que tiene Nuestro México Los invitamos Como ya lo dijo Aquí Este compa Nuestro compa Ya dijo Ya habló De que Virlán García El señorón Lorenzo Monteclaro Banda Tejera Banda Incontenible Y sus amigos De la más terrorna Banda La Parranda Nos esperamos A partir de las 3 de la tarde No falten Por favor Exacto No se lo pueden perder Quedan ya muy pocos boletos Recuerden también Sigue Continúa el servicio A domicilio Caguamo Gordín Caguamón Sigue todavía El servicio A domicilio O ya Perfecto Aquí nos están avisando Que todavía continúa El servicio a domicilio Porque ya Quedan muy pocos boletos Porque es un evento Que en la neta No se lo pueden perder Y va a estar Esta gran banda Además también Se nos pasaba Mencionar El compa Charal También este gran elenco Raúl exactamente Y desde luego El gran ambiente Que se va a vivir Y pues por supuesto No olvidar El gran repertorio Que maneja Banda La Parranda Porque es lo que se caracteriza Que trae De repertorio Banda La Parranda Si mira La verdad Es muy extenso Acá como lo comentó También el señor Federico Guzmán Este Alrededor como de 17 temas Que son inéditos Ya de él Traemos Para este 16 de septiembre Traemos Nuestra música Esa La pueden escuchar En todas las plataformas digitales Y también Eso es lo que vendrá El 16 de septiembre Sorpresas El mejor show Así que Pues vayan preparando Garganta Y más que nada Mira Cayó el 16 de septiembre El día del grito Así que Vamos a Echar el grito ese día A seguir parrandeando Como debe ser Como nos caracteriza A los mexicanos La buena fiesta Y bueno Hablar de Banda La Parranda No sé que 28 añitos Verdad De esta Gran banda Usted que pues Me imagino Que desde un inicio Con esta Con esta banda Como ha habido El crecimiento De esta Excelente Agrupación Porque bueno Tenemos sentido Que es cerca De un pueblo Y allá donde Es la banda San Miguel ¿No? Si comentábamos Somos Somos originarios De Cuescomantitlán En Jalisco Estamos ubicados Inmediato De San Miguel Cuyutlán Desde Cajititlán De Los Reyes Banda San Miguel De San Miguel Cuyutlán Banda Banda El Pueblito De Cuescomantitlán De donde somos Yo duré Es mi ex banda Yo duré 35 años De la banda El Pueblito Órale Este De donde es originaria La banda Pequeño musical De Cajititlán De Los Reyes Somos de la laguna De las bandas Cuescomantitlán Jalisco Tierra De bandas Ahorita también Eso no lo había mencionado Se me estaba olvidando Pero lo tiene reconocido En redes sociales Y en donde quiera Y por donde quiera Tierra De bandas Cuescomantitlán Saliste Exacto Un saludo Para todas Esas grandes bandas Que han salido De aquel lado Y por supuesto Banda La Parranda No se puede quedar atrás Y usted imagínese Bueno Tantos años Tantas aventuras Se ha pasado Anécdotas Pero ahora Con Banda La Parranda Cómo se siente De estar al frente Con tanta experiencia Al compartirlo A los chavos Alguna anécdota Que nos quiera compartir La gran aventura Que tenía aquí En Banda La Parranda Pues mira Fíjese de que De que son muchas 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 anécdotas La verdad De que He pasado Muchas cosas Graves Hemos tenido Muchos Sincapiés Hemos tenido Muchos Atorones Pero gracias a Dios Que nos quiere tener aquí Aquí estamos El día Once El día once De diciembre De este año Que viene Vamos a cumplir Dos años En donde tuvimos Un accidente Muy fuerte Estuvimos un accidente Muy fuerte Yendo para allá Para Autlán De Navarro Eran las seis Cuarenta y cinco Y vamos a iniciar A las ocho Ya casi llegamos A Autlán De Navarro Cuando el autobús Tuvo una falla mecánica Y nuestro autobús Se desbocó En las curvas Y bajadas Llegando a Autlán De Navarro Gracias a Dios No, no pasó nada No pasó mayores El carro En vez de recargarlo Al voladero Lo recargó El chofer Para al lado del cerro Y bendito sea Dios Que aquí estamos El golpeado Nada más fui yo Y sin embargo Dios Aquí me tiene todavía Como dicen Vivito y coleando Y poniéndole Toda la actitud Del mundo Echándole ganas Todavía a la vida Y pues Le doy gracias a Dios Le doy gracias Al chofer Le doy gracias A un exintegrante Que le ayudó Al chofer A controlar el autobús Pero ya Ya no Ya no estuviera aquí Pero gracias a Dios Aquí estamos Es una de las anécdotas Más graves Más fuertes Que en mi trayectoria He pasado Hemos tenido Ya he tenido Durante mi trayectoria He tenido muchos accidentes En Estados Unidos Otro En acá Para Para Cozumel De hecho Un rancho Que se llama El Limón También nos accidentamos He tenido Varios accidentes En este trabajo Pero Le doy gracias a Dios Que aquí estoy todavía Exacto Por algo Está aquí Y por supuesto Transmitiendo Esta gran vibra Esta gran experiencia Para todos los teatros Que forman parte De Banda La Parranda Y por este otro lado Pues también Comentar a la gente Acerca Pues De prácticamente Lo que podemos disfrutar De esta gran banda Banda La Parranda En cada una De sus presentaciones Si mira Más que nada Pues Nosotros Tratamos de darles Lo mejor Como lo comenté Anteriormente Este Nosotros ponemos La música Y ustedes pueden El baile Así que Como dice Se van a pasar Una tarde noche Bien Bien Parrandera Así que Pasen este día Vale Chicos medianos Y grandes De que De que edad Hay aquí En la banda La Parranda Pues mira El Alrededor de De los Veinticinco Veinticinco En adelante De veinticinco Para arriba Sí, sí Creo que Que el más chico Va a tener Los veinticinco 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 Más o menos Ahora Leó Aproximadamente Nada Ya de ahí Para el real Muy bien Todo estamos Chavalo Eso sí Exactamente Yo decía Porque bueno Ahí Ese día El I6 Pues más de alguna Chava Quizá Le pueda echarlo Con algunos De los integrantes De aquí De la Parranda Andale Andale Soltería Algunos Están Soltería Así que Vayan Vayan Preparándose Chicas Chicas Guapas Chicas Solteras Este evento No deben de faltar Chicas Tóxicas No deben de faltar Más de alguna Más de alguna Se va a ser Presenta Tóxicas Claro que sí No Pues En los ambientes En los eventos Ahora sí Que acude De todo De toda clase Muchachitas Solteritas Mujercitas Mujercitas 16 de septiembre La Parranda Parranda Igual Spotify Pueden escuchar Nuestra música Y descargarla También Igual Estamos a la orden Al desorden Como dicen Para el desorden Exacto Y que nos llamen Para ese Ese desorden Hay un eslogan Una frase Que distinga A esta banda Banda La Parranda Tenemos varios Tenemos varios Vientes Que buena Mira Que buena Pregunta El mero Original Es Arráncate Parranda Y arráncate Parranda Y no te rajes Parranda La más Ferrona Banda La Parranda De Federico Guzmán Eso es todo No Que bárbaro Se hacía Más claro Para que vean Lo que trae Esta gran banda Con lo cual No se puede perder Todo lo que nos Vamos a ofrecer El próximo 16 de septiembre Ahí en el Ipso Charro Manuel Esparza Ay antes de que se nos pasen Porque los compas De la tequilera De producciones Tonalá Nos chequean Bien machín Por supuesto Un saludate Al buen Al compa Caguamón Que anda allá Detrás de cámaras Nos dijeron Ah saben que Para tu público Un pase doble Así que estén muy al pendiente Porque vamos a regalar Una cortesía doble De este gran eventazo Ahí vamos a estar poniendo La dinámica Así que No se lo pueden perder Porque para que me vuelva A venir este gran elenco Híjole Quién sabe Esta puede ser La primera y última oportunidad Y hay que disfrutar Del gran ambiente Que se va a vivir Ahí el próximo 16 de septiembre Así que muy atentos De la dinámica Para que se ganen Esta cortesía doble Con mucho cariño Para que disfruten De este gran bailazo De este gran bailazo Y antes de despedirnos Que no hay posibilidad De que nos canten Un pedacito de una rola De Banda La Parranda A ver Échale Claro que sí Esta es mi plegaria Por ahí es de los temas Más escuchados Y dice Si en la noche azul Hoy es el eco Enamorado de mi voz Escúchalo mi bien Escúchalo mi bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro Es como un claro manantial En donde brotan Gotas de cristal Que nacen De mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Eso es todo Que ahora hay una adelantadita Una probadita nada más De lo que disfrutaré El próximo 16 de septiembre Y es que estamos En el mismo mexicano Un gritito Que se puede echar Un viva México O un grito Bien ranchero La verdad Al puro fregadazo Soy malo Para gritar Me quise enseñar Nunca me enseñé A echar un grito Eber es el que sabe Gritar Y arriba México Arriba México Arriba México Y arriba México Muy bien Y tu carnal De hecho Yo no sé tampoco Dar es el grito Así mucho mucho No pero Así como dice compadre Y viva México Carajos Eso es todo Muy bien Para que vean Que estamos en el mes Man mexicano Y por supuesto Dice de septiembre Gran bailazo Virlán García El señor Alonso De Monteclaro Banda conquistadora El compa Charal En contenido De astilleros Y esta gran banda Que está aquí con nosotros Ellos son nada más Y nada menos que La parranda Eso Vámonos Que dan en el pie Me agarra La mano Y luego Lo bailamos Saca la botella Y se la toma De un trago Que dan en el pie 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 Y luego